Moro, plata, sombra y sol El gentío y el clamor ¿De dónde haces como dejen el reno de él? Si un plan izquierdo previendo Anunciando todo lo que da miedo Mi bolina de verdad Tres veronitas sin par Y al caballo con nombre de salud y al migador Y la música que suena Cuando el rollo y la mureta van al mismo sol Vida el raso noble Ya se ha deseado La alegría mi chucha lo español La madura sinvenida del malo Y el fe de la sabía fiesta Vida el raso noble La gloria de el color De la agua de la tierra Era el recuerdo Cuando el rollo La corrida terminó La gloria de la tierra Música La gloria de la tierra La gloria de la tierra Por una razón, razón El gentío y el clamor Tres manteras re Brooklyn La gira de la tierra El trebondel Y un cariño que rompe el viento, anunciando a un coro negro que da miedo ver. Y un cariño que rompe el viento, anunciando a un coro negro que da miedo ver. Y un cariño que rompe el viento, anunciando a un coro negro que da miedo ver. Y un cariño que rompe el viento, anunciando a un coro negro que da miedo ver. Y un cariño que rompe el viento, anunciando a un coro negro que da miedo ver. Y un cariño que rompe el viento, anunciando a un coro negro que da miedo ver. Y un cariño que rompe el viento, anunciando a un coro negro que da miedo ver. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.